Hola a todos, soy Vicen, si estamos en Call of Duty Advanced Warfare Y hoy os traigo vídeo porque quiero enseñaros las clases que tengo, las clases que uso Y por si las queréis coger y tal, porque sé que a mucha gente le interesa saber las clases que tiene los demás Y tal, para comparar o probarlas o lo que sea Y yo, como digo, no me he copiado prácticamente de nadie Cogí alguna idea de alguien que las ha mostrado Pero básicamente las perfecciono yo, evidentemente Y es lo que mejor me funciona a mí Y luego no me digáis, Vicen Stahl, me cago en tus clases o una mierda A mí si me funcionan yo las voy a usar Y seguro que a vosotros os gustan otras ventajas o otros accesorios o lo que sea Aquí veis la primera clase, Val 27 Esta prácticamente es la clase que más uso Es la que tengo aquí en la 1 porque es la que más uso Pero bueno, Val 27 me quedan pocos, bueno, pocos, ¿sabes? Tampoco me queda tanto para sacarme los tiros a la cabeza y tal Es que veis el prestigio que estoy, que estoy al nivel 42 Pero bueno, al caso, Val 27 Tres accesorios para mí súper importante llevarlos El silenciador, en primer lugar, ya que en este juego no me gusta ir sin silenciador Sé que las armas sin silenciador matan muchísimo O sea, es una animalada lo que matan Pero no me gusta ir sin silenciador porque Los mapas a ser grandes relativamente Pues la gente llega a ti enseguida con el exotraje Y si disparas en un sitio enseguida tienes a gente encima Porque este juego, sabéis que, pues, tiene mucha movilidad Con el exotraje y toda la historia Entonces no sé llevar mucho Sin ir mucho sin silenciador De hecho, culata Culata también súper imprescindible De hecho, Eric Kenya, como lo queráis llamar Me dijo Tío, no pruebes la culata porque desde que la pruebas No te la vas a poder quitar, ¿no? Y el caso la probé Y no puedo ir sin culata De verdad lo digo O sea, lo noto un montón Ya se me ha quedado Y la movilidad que te da, pues, súper importante Y luego el desenfundado rápido Que también en la Val 27 Y sobre todo los fusiles de asalto Pues está genial Y de hecho No sé No llevo un puñadura en la Val Porque no creo que le haga falta realmente Entonces Aquí como veis en las ventajas Bueno, en los comodines Tenemos uno que es el tirador principal Y luego tenemos dos Ventaja uno Y doble ventaja tres Y doble ventaja uno Entonces, en primer lugar Tenemos peso ligero Y desapercibido Que son dos ventajas Que para mí Del primer slot Son las mejores También te puedes poner chaleco de antibalas Pero no sé No me gusta tanto Del segundo slot Me parecen todas Una auténtica mierda De hecho O sea, me parecen todas Malísimas En todo caso Me pondría sangre fría Para los marcadores de blancos Y todo eso Que no te detectasen Pero es que ni es O sea, me parecen todos Malísimas Y del tercer slot La doble ventaja tres Me pongo siempre carroñero y dureza He probado ir sin dureza Carroñero es fundamental Carroñero no la toco Por nada Pero he probado ir sin dureza Y a ponerme supresor este Para cuando vas con el exotraje Que no hagan ruido O sea, que no se te vea en el mapa Al ir con el exotraje Pero no me gusta Nada O sea, me quito la dureza Y me siento súper incómodo Cuando estoy cara a cara Me matan siempre Y no me gusta Y bueno, aquí hay rachas Pues tengo el UAV Y el PEM Que bueno, tampoco La racha sí que os podéis poner La que queráis Evidentemente Si por ejemplo aquí me quito el PEM Como lo veis Pues desblocaríamos un Un hueco más para la racha Yo que sé Te puedes poner una granada O lo que sea Pero yo El PEM me gusta llevarlo Porque cuando Cuando te lo sacas Mola bastante Y lo suelo llevar Con tiempo ampliado Y ahora no me acuerdo Con que lo llevaba, tío Bueno, ahora no me acuerdo Pero creo que lo llevo así Si no me equivoco O sea, no me acuerdo, tío Es que tampoco le quiero meter Tampoco le quiero meter mucho O solo con tiempo ampliado Puede ser, eh Así que bueno Esta es la clase Que más estoy usando Segunda clase AK-47 AK-47 la llevo sin silenciador Porque creo que mata de tres balas Es muy exagerado Pero aquí veis Clase Aquí cambia un poco la clase, ¿no? El no llevar el El silenciador Pues nos quitamos Una ventaja de comodín O sea, nos quitamos un comodín Y nos quitamos el silenciador Y nos da para dos huecos, ¿no? Pues lo ocupo para Sangre fría Y para las Emtex Realmente si te quieres quitar Las Emtex Y ponerte esta exuabilidad Que está súper bien también O la de que te da más vida Durante un momento O lo que sea Pero esta así es como uso Y aquí llevo chaleco antibalas O desapercibido También como me pille Pero Realmente quiero que veáis Las ventajas que más uso Que es como mejor me funciona a mí Os recomiendo que probéis La clase que llevo así de la bala Os recomiendo que la probéis Porque va súper bien De verdad lo digo Luego IMR IMR veis lo mismo, ¿no? Doble ventaja 2 Doble ventaja 3 Para mí esto es fundamental En todas las clases La doble ventaja 2 Y la doble ventaja 3 La llevo siempre Y luego lo mismo No llevo silenciador Creo que esta arma va súper bien Con empuñadura y punto rojo Así que Pues lo ocupo para unas Emtex Y para la sangre fría Que creo que también está Está bien Pero como digo Del slot 2 No es que me gusten mucho Y luego aquí llevo En la 4 y en la 5 Llevo 2 La misma arma La HBRA 3 Pero aquí Llevo una con silenciador Y otra sin silenciador ¿Por qué? Porque normalmente La suelo llevar sin silenciador Creo que es una arma Que mata muy bien Pero cuando muero mucho Llevándola con silenciador Porque es una arma Que me gusta usar, ¿no? Entonces cuando muero mucho Llevándola sin silenciador Digo, vale Pues me la voy a poner con silenciador Pero el único que quito Es el desenfundado El desenfundado Sí, el desenfundado rápido Es lo último que quito Me tengo que poner culata también Me siento un poco incómodo Sin culata Pero es que Creo que la empuñadura Y el punto rojo Le hace falta Que sí, que aquí hago un esfuerzo Pero como digo En la Val La culata me parece fundamental Y en la que igual O sea, en estas dos armas La culata me parece Súper, súper fundamental Así que Estas son mis clases Yo, si queréis Coger la idea Pues perfecto Probar sobre todo Os pido que probéis Mierda Os pido que probéis La de la Val Porque la de la Val A mí me va que ni pintado De verdad lo digo Me va súper bien Esta arma Y nada Voy a ver si me saco Los desafíos Y os traigo pronto Gameplay con ella En plan ya chetada Así que nada Espero que dejéis un like Y nada más chavales Como veis No llevo ni subfusil Ni nada Porque creo que los subfusiles En este juego No están para nada bien Ni llevo subfusil Ni llevo franco Ni escopetas Ni nada Creo que en este juego El fusil de asalto es la clave Pero bueno Que me enrollo Like favorito Suscríbete para más Y adiós chavales